Hay un hermano ahí. Tu esposa está planeando dejarte. Hermano de ahí. Tu esposa está planeando dejarte ahora. Ven, ven. ¿Por qué tu esposa quiere dejarte? Ella está allí. ¿Por qué quieres dejar a tu esposo? Ya no me siento bien. ¿Ya no tienes sentimientos? No. No hay sentimientos. Ven, ven aquí. No es que ya no tenga sentimientos. Vamos. Ven, ven aquí. Ella te dijo que quería dejarte. Sí. Actualmente, desde hace unos meses, que no ha estado durmiendo contigo. Sí, señor. Ya no duermo más con él. ¿No duermes con él? Así es. ¿Duermes en una habitación separada? Sí. ¿Ella se ha quitado el anillo? Sí. ¿Te has quitado el anillo? Sí. Bien. Tras la liberación, ella verá el potencial en ti. ¡Vamos! Vamos, no te preocupes. Ella verá lo bueno en ti. Lo bueno en ti que ella no podía ver porque estaba poseída. Vamos, ven. Mira, mira. Mira a este hombre. Mira a este hombre. Está bien. Está bien. Está bien. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Vamos a aplaudir a Jesús. Aplaudan a Jesús. Aplaudan a Jesús. Aplaudan a Jesús una vez más. Recuerden, Jesús ha venido a restaurar relaciones. Jesús ha venido para poner fin al pasado y dar a luz un nuevo futuro. Denle gracias a él. Espectadores de todo el mundo, mientras ven, recuerden, Jesús es el mismo ayer, hoy y para siempre. Y como el hombre de Dios dice, en un hogar cristiano, la incomprensión lleva a mayor comprensión. Así que cualquier desafío que estés enfrentando, escucha este testimonio. Verás que hay un camino donde parecía no haberlo. El camino es Jesucristo. Denle gracias a él una vez más. Aleluya. Los vemos gozosos porque el Señor ha hecho algo en sus vidas. Aleluya. Pueden, por favor, presentarse a nuestros espectadores y díganle su testimonio, lo que Jesús ha hecho en sus vidas, en su vida matrimonial, en el nombre de Jesús. Emanuel. Emanuel. Estoy muy contenta esta mañana. Mi nombre es señora Isabela Samtú. Soy de Togo. El hombre junto a mí es mi esposo. Lo que nos trajo a la sinagoga, iglesia de todas las naciones, fueron los problemas maritales. La semana pasada, el hombre de Dios profetizó diciéndonos que había un hombre aquí cuya esposa se quería divorciar de él. Después, él dijo que yo me había quitado mi anillo y que ya no estaba durmiendo con él durante mucho tiempo. Él también dijo que yo me cambié a otra habitación. Yo confirmo hoy que la profecía es 100% cierta. Después, él oró por nosotros y echó fuera ese espíritu. Antes de eso, yo me casé con mi esposo hace ya seis años. Él hizo todo lo que un hombre puede hacer para que su esposa sea feliz, pero yo no tenía afecto por él. Cuando yo le dije que me quería divorciar de él, él incluso fue a comprar unas medicinas para suicidarse. Los dos nos asustamos por toda la situación y corrimos a Dios. Y Dios ha abierto sus brazos para nosotros, ha obrado y ha puesto una sonrisa en nuestros rostros de nuevo. Somos muy felices. Cada vez que dormía conmigo, a mí no me gustaba como hombre. No lo sentía. Incluso, hubo una ocasión en la que él vino a mi oficina y yo lo presenté como mi hermano. No me sentía orgullosa de él como hombre junto a mí. Incluso planeé ir por otro hombre e hice la maleta con mis cosas. Planeé todo especialmente. Solo estaba esperando que cuando viniéramos a la sinagoga, iglesia de todas las naciones, el hombre de Dios dijera que él no era un buen hombre para mí y así yo ya tendría todo preparado. Y él estaba orando que Dios debía restaurar su matrimonio. Él veía que Dios me había hecho para él y él estaba dispuesto a hacer todo lo que un hombre puede hacer para mantener su matrimonio. Emanuel. Ha dicho que se había quitado los anillos. Díganos más sobre eso. Sí. Desde hace seis meses que yo no usaba mis anillos de boda. Yo los guardé. Los guardé en otra parte. Pero ese día, ese domingo pasado, yo los pedí. En cuanto el Espíritu salió de mí, yo misma fui por ellos y me los puse. Fue después de que todo sucedió que me di cuenta. Oh, este hombre es bueno para mí. Hay mucho potencial en él. Aplaudan a Jesús. Aplaudan a Jesús. Señora, díganos, ¿cuáles son los cambios que ha visto en la relación con su esposo desde esa liberación? Díganos. Son muy buenos. Cuando nos encontramos como esposo y esposa, me di cuenta que la cosa cambió. Me gustó mucho. Y antes, no me gustaba sujetarle la mano cuando caminábamos. Pero ahora, puedo tomarle la mano, besarlo, puedo hacer todo con él. Estoy orgullosa de tenerlo como mi esposo. Gracias. Vamos a aplaudir a Jesús. Aplaudan a Jesús. Aplaudan a Jesús. Aplaudan a Jesús. Vamos a decir que un nuevo amor ha venido. Un nuevo entendimiento ha venido. ¿Quién podría hacerlo? Solo Jesucristo que lo ha restaurado. Vamos a aplaudirlo una vez más. Señora, hay muchas parejas viéndola ahora mismo en todo el mundo, pasando por la misma situación que usted pasó. ¿Cuál es su consejo para ellos? Me gustaría decirle a todo el mundo, especialmente a las parejas en la misma situación en la que yo estaba antes, que no tomen decisiones por sí solas. Deben buscar el rostro de Dios. Dios es capaz de resolver el problema y volverlos a juntar y poner una nueva sonrisa en sus rostros. Amén. Aplaudan a Jesucristo. Señor, lo vemos sonriendo. Díganos lo que el Señor ha hecho por usted. Queremos escuchar de usted su experiencia. En francés, voy a escuchar tu testimonio ahora. ¿Qué Dios ha hecho para ti? Emmanuel, Emmanuel, doy gracias a Dios por la vida del profeta Tibi Joshua, quien nos ha permitido tener gozo hoy. Nosotros vivimos aquí a la arena de la libertad porque estábamos teniendo problemas en el matrimonio. Hace algunos meses, mi esposa decidió dejarme. Hubo diferentes razones para que ella tomara esa decisión. en primer lugar, ella dijo que me dejaría porque ella necesitaba tener hijos. Ella decía que no tenía sentimientos por mí y que se sentía oprimida, que yo debería dejarla ir. Yo estaba confundido y no sabía en quién confiar o dónde ir a buscar solución para nuestro problema. Bien, él dice que agradece a Dios por la vida del profeta Tibi Joshua y por lo que Dios ha hecho en su vida. Dijo que el problema que lo trajo fue un problema en el matrimonio. Dijo que por mucho tiempo no hubo afecto y que la esposa le dijo que quería dejarlo por muchas razones. En primer lugar, porque no tenían hijos y en segundo, porque no había afecto en la relación. Así que yo estaba orando y también consulté a dos amigos pastores quienes me aconsejaron. me dijeron que conocían un lugar, la Arena de la Libertad, donde yo encontraría la solución. Así que decidí venir a la Arena de la Libertad. Antes, mi esposa ya se había quitado los anillos de alianza, pero yo los trae conmigo. el domingo el hombre de Dios profetizó que había un hombre que tenía una esposa que quería dejarlo. Inmediatamente salimos al frente y el hombre de Dios oró por nosotros y fuimos liberados. Y queremos hacerle una pregunta, una pregunta. Usted se ha dicho que cuando el problema se volvió muy difícil, usted decidió venir a la Arena de la Libertad para buscar el rostro de Dios y su esposa ya se había quitado los anillos. Ella ya había decidido dejarlo. Así que cuando vino a esta Iglesia de Dios, el hombre de Dios le dio una palabra de profecía y expuso las raíces del problema y después de la palabra de profecía fue liberado y restaurado. Continúe. Queremos hacerle una pregunta. Cuando su esposa se quitó el anillo, ¿qué vino a su mente? Yo vine buscando una solución a la Arena de la Libertad y encontré la solución y confirmo que Dios, Dios, Dios está aquí. Él dice que estaba confundido pensando cómo Dios podía restaurar un matrimonio cuando la esposa estaba orando por separación y el esposo por restauración. Así que decidieron venir a la Arena de la Libertad para buscar el rostro de Dios. Él dice que le gustaría decir a todo el mundo que Dios está vivo y que Dios es real. Continúe, por favor. Díganos ¿cuál es el estado de su relación con la mujer desde la deliviración? ¿Qué es? Tras la liberación, yo me siento feliz, duermo como un bebé recién nacido. Dice que está muy feliz y duerme como bebé, que Dios ha restaurado su matrimonio y están felices y dan gracias a Dios por la poderosa obra que ha hecho a través del hombre de Dios, el profeta Tibillosua. Así que, por favor, sabemos que hay muchos hombres casados que tienen problemas. Por favor, ¿cuál es su consejo para aquellos que lo están viendo? A todos los hombres que están en la misma situación, les aconsejo que sean pacientes, que oren, que oren y busquen el rostro de Dios. Solo Dios tiene la solución para todos los problemas. Él dice que solo Dios es la solución a todos los problemas. Que, por favor, no escuchen el consejo de las personas, no tomen su propia decisión, vengan a buscar el rostro de Dios. Y cuando Dios viene, la solución viene en el nombre de Jesús. Vamos a aplaudir a Jesús una vez más. Señora, queremos oír su consejo para todas estas personas viendo alrededor del mundo, a las mujeres, las esposas que están teniendo problemas en sus matrimonios. ¿Qué les aconseja? Me gustaría decirle a todas las parejas que siempre busquen el rostro de Dios antes de tomar cualquier tipo de decisión. no importa cuál sea la situación. Gracias. Vamos a aplaudir a Jesucristo. Vamos a aplaudirle. Gracias, Jesús.